Nos lo venimos contando desde hace meses, ¿no? La situación en los hospitales es tensa, la carga de trabajo es insoportable. Estamos en la peor ola de la pandemia. Centros de salud colapsados, largas listas de espera, personal sanitario maltratado y desesperado, recorte del 94% en plantilla de rastreadores y 4.000 puestos sanitarios destruidos en octubre por innecesarios, según el leen Dakarí. Desde Podemos Euskadi llevamos meses pidiendo el reforzamiento de Osaquideza para hacer frente a la COVID-19. En octubre, Osaquideza despidió a 4.000 sanitarios y reclamamos al gobierno vasco que los mantuviera. Que era necesario, forzoso recuperar a los más de 4.000 sanitarios y sanitarias que llegaron al rescate de Osaquideza en los momentos más duros de la pandemia. Lo rechazaron. En la negociación presupuestaria de 2022, exigimos a Urkullu que contratara a las 4.000 personas sanitarias que habían despedido porque eran indispensables para hacer frente a la pandemia. Los presupuestos del PNV y el PSE, con el apoyo de EH Bildu, lo han vuelto a rechazar. Frente a los partidos que se quedan de brazos cruzados sin poner en marcha medidas eficaces para frenar la sexta ola y con su única propuesta de obligar a la utilización de la mascarilla en exteriores, es hora de que se escuche a la ciudadanía y se refuerce nuestra sanidad. No podemos esperar más. La situación en Osaquideza es insostenible. Desde Podemos Euskadi llevamos miles de firmas recabadas para que el gobierno vasco actúe eficazmente frente a la peor ola de la pandemia y reincorpore a las 4.000 personas sanitarias. Tu salud está en juego.